Yo estoy aquí por no diezmar y estoy aquí por no ofrendar Todas esas son herejías Muchos pastores seguramente han usado este video para manipular y abusar de la gente Bueno, si nosotros llegaríamos a la salvación por diezmar, por ofrendar Entonces yo les pregunto, ¿para qué murió Cristo? Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Escudriñando lo que se predica y lo que se enseña el día de hoy dentro de las iglesias Y vamos a ver un video muy controversial que ha dado la vuelta alrededor del mundo De siete muchachos que fueron llevados al cielo y al infierno Lo del infierno ya lo vimos Pero ahora vamos a ver si es que realmente estos muchachos fueron llevados al cielo Aleluya El video es largo pero hemos tratado de sacar las partes más sobresalientes Para que a la luz de la palabra podamos ver si realmente estos jóvenes están diciendo la verdad Acompáñame a ver este video Lo primero que yo vi fue un venado Y le pregunté a una de mis compañeras, Sandra, ¿ustedes saben lo mismo que yo veo? Ella ya no estaba llorando ni gritando como cuando vimos el infierno Ella me miró sorprendido y me dijo, sí, Saúl, estoy viendo un venado Con esa palabra pude entender y pude confirmar que era real Sí, realmente estábamos allí en el reino de los cielos Y aquel horror del infierno se nos olvidó por completo Estábamos allí gozando de la gloria de Dios Entramos y pudimos acercarnos hasta donde estaba aquel venado Y había un río de aguas tan transparentes y tan cristalinas como nunca la hemos visto aquí en la tierra Y nosotros queríamos quedarnos en aquel sitio Le clamamos por muchos momentos al Señor Le decíamos, Señor, por favor, no nos saquen de este lugar Queremos estar aquí para siempre No queremos volver a la tierra Y el Señor Jesús solamente le decía Es necesario que ustedes vean y cuenten y den testimonio de lo que yo tengo preparado para los que le aman Porque vengo pronto y mi ganardón conmigo, lo dice el Señor Y cuando vimos aquel río, salimos corriendo apasionados A sumergirnos en aquellas aguas como dice la Biblia, como dice la Escritura Que te creen Cristo, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de aguas vivas Y este río que estábamos viendo, sus aguas parecían tener vida Y nos sumergimos en aquellas aguas Y dentro del agua y fuera de ella podíamos respirar normalmente Y aunque aquel río era muy profundo Habían unos peces de muchísimos colores Y la luz dentro del río y fuera de ella era normal Porque en aquel lugar del río y fuera de ella no vimos que la luz podían venir en algún lugar Sino que todo era muy iluminado Pero nos acercamos hasta donde estaba aquel libro Y pudimos tomarlo entre nosotros siete Y pudimos levantarlo por una orden del Señor Y lo bajamos sobre una columna que hay en el reino de los cielos Qué maravilloso que las columnas del cielo no eran como las de la tierra Sino que estas columnas eran como en trenza Eran de distintas piedras preciosas Habían algunas de diamantes, otras eran de esmeralda pura Otras eran de oro, otras tenían combinaciones de piedras preciosas Pero ahí pude entender, por fin pude comprender Que Dios es dueño de todo el oro y la plata Él dijo, mi voz es la plata, mi voz es el oro Ahí comprendí que Dios es absolutamente rico Que Él es dueño de toda la riqueza del mundo Ahí pude entender también que el mundo y su crueltud le pertenecen a nuestro Dios Y que Él quiere darlo a todos aquellos que le pidan con fe Él dijo, pídeme y traeré por herencia las naciones Este tercer libro que pudimos bajar sobre aquella columna Al abrirlo, era tan grande que para abrir de una página a la otra Teníamos que caminar Y comenzamos a intentar leer en aquel libro Porque el Señor nos decía, lee porque yo te doy Y nosotros como que no entendíamos la escritura de aquel libro No era una escritura terrenal No se parecía a ningún idioma sobre la tierra Era algo plenamente celestial Pero nosotros por el Espíritu de Dios podíamos entender Podíamos comprender Y de repente como que una venda se quitó de nosotros siete Y pudimos leer tan claro como leer el español Las páginas de aquel libro Y pudimos comprobar que allí estaban escritos El nombre de cada uno de nosotros siete Este libro no era otro sino que el libro de la vida Como lo dijo el Señor Al comenzar a leer descubrimos de repente Que aquellos nombres no eran aquellos con los que se nos llamaba en la tierra Sino que estos eran unos nombres nuevos Para que se cumpla lo que la palabra dice Que Dios nos daría un nombre nuevo El cual nadie sabe ni conoce Sino solamente aquel que lo recibe Y nosotros pudimos pronunciar nuestros nombres Pero una vez que regresamos a la tierra Una vez que el Señor nos hizo descender a la tierra Aquellos nombres se borraron de nuestra mente Se borraron de nuestro corazón Porque la palabra de Dios es eterna Y la palabra de Dios tiene que cumplirse Ya casi viene mi papi y mi mami Le preguntaba al ángel Y el ángel mirándome le contestó y le dijo Sí, ya casi viene tu papá y tu mamá No sé por qué tal vez escuché esta palabra Tal vez no tengo cómo sustentar esta palabra Pero solamente sé que en mi corazón Fue el mejor regalo que Dios me pudo dar Este nene no lo decía con odio No lo decía con ira No lo decía con dolor Sabiendo que tal vez nosotros no le habíamos permitido nacer Simplemente esperaba Esperaba con el amor que Dios había colocado en su corazón Seguíamos caminando Pero mientras que yo me alejaba de este bebé Simplemente tengo en mi corazón Una pequeña imagen de él Un pequeño recuerdo de él Y sé que cada día tengo que esforzarme más Para estar allá con él Ya tengo un motivo más Porque alguien espera en el reino de los cielos Nos trasladamos a un lugar Donde habían unos montes pequeños Y venía el Señor Jesús cansando Y al frente de él Una multitud vestida de vestiduras blancas Y alzaban sus manos con olivos Olivos verdes Que al moverlos destilaban aceite Cuando llegamos a aquel lugar Llegamos a un lugar muy especial Un lugar donde habían muchos niños Podría decir que habían nichones de niños en aquel lugar Nos podíamos dar cuenta Que eran niños de diferentes edades Y en el cielo estaba dividido como en secciones Veíamos que había como una especie como de saracuna Veíamos niños de dos, de tres, de cuatro años Y podíamos darnos cuenta Que en el reino de los cielos Los niños van creciendo También nos dimos cuenta Que allí en el reino de los cielos Hay una escuela Donde a aquellos niños Se les enseña la palabra de Dios Esto lo hacen los ángeles Donde les enseñan cánticos espirituales Y cómo glorificar al Señor Jesús Cuando el Señor Jesús llegó a aquel lugar Nos podíamos dar cuenta La alegría tan inmensa de nuestro Rey De Jesús de Nazaret Aunque no podíamos ver su rostro Podíamos ver cómo su sonrisa Invadía aquel lugar Y él cuando veía a aquellos niños Hermanos, lo más raro en todo esto Es que cuando Pablo fue arrebatado al cielo Él no pudo decir nada Ni contar nada Acerca de las cosas que había allá en el cielo ¿Por qué? Porque dice que eran cosas inefables E inefable significa que no se puede describir Que no se puede explicar con palabras Son cosas inexplicables Las cosas que hay allá en el cielo Pero a mí me sorprende Reyes la revelación de estos jóvenes A Pablo se le prohibió Es más Dios para que no se enalteciese Dice que le dio un aguijón Pero según estos jóvenes A ellos sí Dios Les dio la autorización Para que puedan dar este testimonio Eso Reyes Está medio dudoso Pero vamos a ver La experiencia de Pablo Hablamos nuestras Biblias En Segunda de Corintios El capítulo 12 Versículo 1 Ciertamente no me conviene gloriarme Pero vendré a las visiones Y a las revelaciones del Señor Es decir A la experiencia Que Pablo tuvo Y cuál fue esa experiencia Lo dice el versículo 2 Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco al tal hombre Si en el cuerpo Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras Inefables Que no les Dado al hombre Expresar En otras palabras Todas las cosas Que había allá en el paraíso Eran cosas inefables Que los hombres En nuestra condición De hombres No podemos expresar Pero qué casualidad Que lo que esos jóvenes Vieron Lo pudieron expresar Aleluya Yo pongo en tela de juicio Que esos hombres Fueron arrebatados Al cielo Versículo 5 El tal hombre Me gloriaré Y aquí está refiriéndose A Jesús Pero de mí mismo En nada me gloriaré Sino en mis debilidades Sin embargo Si quisiera gloriarme No sería insensato Porque diría la verdad Pero lo dejo Para que nadie piense De mí Más de lo que De mí ve Oye De mí O sea Para que no diga Wow Yo soy el mejor De los apóstoles Yo tuve esta experiencia Que ninguno tuvo Así que Pablo sabía Que no le convenía Gloriarse De esta experiencia Que tuvo Que diferente Pablo A esos jóvenes Que supuestamente Fueron arrebatados Al cielo Pablo no se Quiso gloriar No quiso decir nada No dio su testimonio A nada ¿Por qué? Porque eran Cosas inefables Pero estos jóvenes Es muy Dudoso Versículo 7 Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Me fue dado Un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Para que me abofetee Para que no me enaltezca Sobremanera Hermanos Por puro sentido común Ser arrebatados Al cielo De alguna forma Este hombre natural Este hombre con defectos Reyos Va a querer enaltecerse Por Dios Si, si Cuando el Espíritu Santo Algún hombre Le da un don De sanidad Hermanos ¿Cómo se glorian? Cuando alguna vez El Espíritu Santo Le da una revelación De profecía ¿Cómo se glorian? Yo soy el profeta De las naciones Yo soy el ungido De Jehová Hermanos Ahora imagínate Ser arrebatados Al mismo cielo Nuestra naturaleza Como hombres Va a hacer que nos Enaltezcamos Y Dios vio ese problema En Pablo De orgullo Y de altivezo Y le dio un aguijo Para que no se enaltezca Pero estos jóvenes Salieron por televisión En su tiempo Se hicieron famosos ¿Tú crees que Reyos A Pablo Le puso un límite Hasta aquí No vas a revelar nada Y que ahora Estos jóvenes Dios les diga Ahora Ustedes Vean su testimonio No sé Pero a mí me cuesta Mucho creer Que esos jóvenes Se han ido al cielo Ahora vamos a ver Las supuestas visiones Que estos jóvenes Tuvieron del cielo Hay una parte Donde dice Que vieron Un venado Hermanos En ninguna parte De la Biblia Se revela Que hay animales Allá en el cielo No hay registro Bíblico Bendito sea El hombre Señor Jesús Hermanos Los animales Aquí En la tierra Son pues Un adorno De parte de Dios Para su creación Hermanos Luego otra cosa Que dicen Dice que en el río Que ellos vieron Estaba lleno De peces Hermanos Esos son inventos De esos jóvenes No hay Dios La Biblia Habla en Apocalipsis En el capítulo 21 Acerca de un río Que sale del trono de Dios Pero dice Que es cristalino Y transparente En ninguna parte Dice que hay peces Y lo peor Que este joven Dice que Ahora entendí Que todo el oro Y la plata Es del Señor Mía es el oro Mía es la plata Eso es verdad Eso es cierto Hasta ahí está bien Y dicen Oye entendí Que todo es de Dios Todo le pertenece a Dios Eso también Este concepto Y este joven Dice que Todo esto Dará A todos aquellos Que le pidan Y saca un texto Del contexto Donde dice Pídeme Y te daré Las naciones Hermano Y ese es un texto Controversial Que muchos pastores De la prosperidad Han torcido Para hacer creer A la gente Que nosotros Podemos ser Dueños De las naciones Hermano Si ese joven Realmente hubiera Estado allí En el cielo Como él dice Seguramente Jesús Lo hubiera corregido Acerca de ese texto Que sacó Y es el Salmo 2 Hermanos Ese es un Salmo Netamente Mesiánico Que solo Se aplica A Jesucristo Y no A los hombres Y al sacar Este joven Ese texto Hermanos Él mismo Se está delatando Que nunca fue Arrebatado Al cielo Porque si hubiera sido Arrebatado Al cielo Como él dice Seguramente Jesús Le hubiera dicho Este texto Este versículo Que acabas de sacar Solamente Se aplica A mí Este texto Del Salmo 2 Todo el Salmo 2 Solo es aplicable A Jesucristo Y a ningún Hombre También También hay una mujer Que habla Gloria Aleluya Acerca De los niños Abortados Y me parece Que en su vida Pasada Esta mujer Abortó Y de pronto Sale un niño Le dice Mamá Papá Aleluya Y dice Que había niños De diferentes edades De 5 De 11 Años Y dice Que los niños Ahí están Como en un colegio Como en una escuela Dominical Donde Gloria Dios Está ahí Para los más Pequeñitos Como llamemos El cunero Gloria Dios Después para los más Grandecitos Y así sucesivamente Hermanos Pero todo eso Es mentira Porque en ninguna parte De la Biblia Se ve Que haya niños En el cielo Ahora es verdad Que un niño Que fue abortado Un inocente Que murió Si se va a ir al cielo Pero allá en el cielo No va a volver A vivir como un niño Como un bebé Por favor En ninguna parte De la Biblia Hay un registro de esto Lastimosamente En el tiempo De la reforma Los pintores De ese tiempo Comenzaron a Pintar a angelitos A niños Con alitas Y muchos piensan Gloria Dios Que hay niñitos En el cielo Pero no Gloria Dios Ese es un error De la iglesia El día de hoy Allá en el cielo Todos Los que seamos Tomados por dignos Para estar allá Vamos a ser gente Joven 25 años Hasta 35 años No va a haber Ni viejitos Decrépitos No va a haber Ni niños Gloria Dios Ni bebés Hermanos Esa es otra Mentira De estos jóvenes Y al examinar Hermanos Este video Podemos Determinar Que ninguno De esos jóvenes Fue arrebatado Al cielo Menos el infierno Simplemente En su emoción Para buscar Fama Para Ser reconocidos Hicieron esto Hermanos No se dejen Engañar Escudriñan Las escrituras Espero que este video Les sea servido Que Dios los bendiga Nos vemos en un próximo Programa No se dejen